¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ah, bueno, ale, 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 ale... que ahora hay algo así que yo voy a ir a la fiesta y los que vienen se escuchan yubi y y y ahora voy a pasar 5 minutos en un segundo tiempo y vamos a estar listo ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.